Bienvenidos a Hazor. Estamos listos para el siguiente plato. Es tan bonito. Demasiado como para comérselo. ¿Estás llorando? Esta noche será un placer alimentarles. ¿Podría traernos un poco de pan? No. Ha creado el siguiente plato el desastre. Tranquila. No, moriremos esta noche. Disfrute. El menú. ¿Qué narices está pasando? Nos da increíble. Tienes que probarlo. Solo en cines.